Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por ver este vídeo. ¿Qué buena película resultó siendo esta película? Puede pensarse que por ser una película animada es una película de niños, pero la verdad es que es una película bastante buena de acción de espías. En esta época del año que no hay muchas películas de espías, esta película resultó siendo extremadamente buena. No recuerdo una película que haya juntado estos dos géneros de animación y de espías que haya sido tan buena. Así que si quieren saber mi opinión sobre esta película, quédense a ver este vídeo. Ok, para empezar tengo que decir que ambos actores, Will Smith y Tom Holland, hicieron un excelente trabajo de voz en esta película. Su química de voces es tan buena que hasta me dan ganas de ver una película en que los actores reales, Will Smith y Tom Holland, actúen en un body film. En una película en que los dos sean amigos y se complementen uno al otro. Porque la película resultó excelente. Will Smith representa muy bien este personaje de un espía muy chévere, muy elegante, muy seguro de sí mismo, muy cool como se dice en inglés. Y Tom Holland representa a este muchachito que es nerd, que quiere crear muchas cosas, que quiere ayudarlo a Will Smith y en un principio Will Smith no quiere aceptar su ayuda. Pero al final en un mensaje muy bonito de la película se da cuenta que tiene que aceptar su ayuda. Y la historia es una historia hasta muy digna de una película de dimisión imposible. Es una película de acción, o sea, por eso digo que esto, la película junta mucho estos dos géneros. Porque es una película de animación que puede, es una película familiar que puede llevar a tus hijos, pero si eres un adulto te vas a entretener muchísimo. Porque es una muy buena película de acción, de animación, entretenida, graciosa, con muchos elementos. Tiene mensajes muy bonitos, o sea, mensajes que le va a pegar mucho a los niños. Que de cómo se puede resolver la violencia sin más violencia, que la violencia simplemente genera más violencia. Es un mensaje muy bonito que tiene la película. De cómo se puede entender de que a veces las personas que se creen muy seguras de sí mismas pueden aceptar las ayudas de otras personas que tienen diferentes cualidades a unos mismos. Me encantó de que Will Smith, que es un personaje muy seguro, se vuelve un pájaro y su ego se le va al suelo. Y al final termina encontrando una utilidad y algo muy valioso en la ayuda, inclusive de otros pájaros, ¿no? Que se le juntan a él. De este muchachito que es Tom Holland, que es un nerd que le ayuda a muchas cosas, que llega a querer a Tom Holland, al personaje de Tom Holland. El mensaje de la película es muy bonito. Pero la acción de la película es muy buena. Si eres un adulto y piensas que las películas de animación son... Yo adoro las películas de animación, lo he dicho muchas veces en mi canal. Las películas de animación, yo soy muy fan de las películas de animación. Y esta película de animación es muy buena en el sentido de la acción. O sea, si eres una persona adulta que quieres ver una película buena de acción, ve a verla. Es muy buena. Es muy entretenida. Tiene muy buena acción. Es muy graciosa. Yo le doy a esta película cuatro estrellas. Porque me parece que fue una película excelente. Excelente de animación. Tiene para todos. Tiene para los niños. Tiene acción para los adultos. Los personajes son muy buenos. La interacción de los personajes. Yo quiero ver. Por favor, productores de Hollywood. Pongan a Will Smith y a Tom Holland juntos en una película. Porque su química de voces fue excelente. Así que su química como personajes debe ser muy buena también. Así que vayan a ver esta película Espías a escondidas. Creo que se llama en español muy buena. Y hasta aquí llegó este video. Si les gustó, por favor, háganle un like. Síganme en mi canal de YouTube. Síganme en mi cuenta de Instagram. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Cuídense. Chao.